Momento ideal para el cuarto bate Ernesto Mejía El hombre que con un swing puede definir este juego El batazo grande, la bola se va, se va, se va y la bola Susana frontera Una vez más el hombre de la fuerza Ernesto Mejía Cuégatela, diviértete y echa pa'lante Vive ahora, Pepsi ¡Suscríbete al canal!